Buenas tardes, damos comienzo a la rueda de prensa de José Luis Martí, previa al partido del domingo contra el Real Oviedo. Estas son las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Empezamos por Javi Carrasco, del diario Marca. Buenas, míster. ¿Da como muy importante que el equipo lleve dos partidos sin recibir gol? Parece que cambió un poco el planteamiento desde la derrota ante el Girona. Bueno, hay mucha importancia, más que al hecho de no encajar gol, al hecho de sumar de tres en tres. Eso es lo que verdaderamente nos interesa. Y es evidente que con portería cero es mucho más fácil. Al final generamos ocasiones, hemos tenido la posibilidad de hacer gol y de llevarnos los tres puntos en los dos partidos. ¿Y el planteamiento? Bueno, no. Simplemente la idea es la misma. Lo único que simplemente nos hemos ubicado mejor en el terreno de juego. Hemos sido capaces de estar mejor colocados, de ser más sólidos defensivamente también. Y a la hora de atacar también estar preparados para las transiciones. Edu Sánchez, Planet Deporte. Buenas, míster. ¿Qué considera lo más peligroso del rival y dónde pueden estar las claves para conseguir los tres puntos? Bueno, es un rival que juega muy ordenado. Prácticamente hay muy poca distancia entre sus líneas. Entre sus líneas de cuatro más los dos delanteros prácticamente hay muy pocas distancias. Es un equipo muy solidario, muy exigente que nos va a exigir mucho porque además es intenso en todas sus acciones. No solo en el aspecto defensivo, sino en el ofensivo. Y es un equipo que trabaja muy bien los espacios. Es un equipo que tiene velocidad y que trabaja muy bien a los espacios. Y ahí es donde podemos sufrir. Óscar Ejido, Cadenaser. Esta semana has repetido el mismo once en Logroño y ante el Zaragoza. ¿Habrá muchas rotaciones frente al Real Oviedo? Es probable. Muchas no creo porque al final no creo que vayamos a hacer muchos cambios porque lo que no vamos a hacer es sacar a jugadores con ritmo y cambiarlos a todos. Pero sí que me imagino que habrá alguna modificación. Y por otro lado, ¿qué lesión sufre Jonathan Silva para estar tanto tiempo fuera? Bueno, tiene un problema en la rodilla izquierda y ahora ya mismo ya está en ese proceso de redactación. Ya prácticamente ya está pisando campo, ya está haciendo ejercicios con redactación. Vamos a ver en el momento en lo que podamos contar con él. Juan Málamo, Legan News. Buenos días, entrenador. Tras los primeros siete partidos, ¿qué detalles está usted viendo en la puesta en escena del equipo que le identifiquen con lo que usted quiere? Bueno, sobre todo la ambición de ir a por la portería contraria. Eso es lo principal, lo que les he querido transmitir al grupo desde que llegué. El hecho de ser valientes, de ir a por la portería, independientemente de en acciones ya sean al espacio, al pie, con diferentes movimientos y sobre todo el equilibrio que hemos encontrado en las últimas jornadas. Alberto Fernández, Onda Cero. Buenos días, José Luis. Te pregunto por dos nombres propios. Kevin Boa, entiendo que ya le ves preparado para jugar después de entrar en la convocatoria el otro día. Bueno, Kevin está en ese proceso. Sí que es verdad que no está para muchos minutos. Podemos contar con él. Se tiene que ir adaptando, conociendo también a los compañeros, porque lleva pocos entrenamientos con el grupo, prácticamente dos semanas con esta. Entonces es un jugador que nos puede aportar mucha velocidad y fútbol y pausa desde la parte izquierda a parte derecha. Puede jugar en las dos bandas. Y entendemos que ahora mismo está para eso, para esos 15-20 minutos no más. Y Juan Muñoz ha vuelto a entrenar y no sé si está para entrar en esta lista. ¿Cómo le ves? Sí, Juan, está perfecto. Es uno más. Creo que va a ir convocado y va a estar preparado. Además, es un jugador de los que tenemos arriba diferente. De los que nos puede dar ese pase definitivo, jugar entre líneas, que tiene esa capacidad. Y entonces es un jugador diferente de los que tenemos arriba. José Barrero, Radio Nacional. ¿Qué métodos motivadores suele emplear usted como líder del grupo? ¿Cuál ha empleado para este partido ante el Oviedo? Bueno, simplemente la realidad de la vida. No solo del fútbol, del deporte, sino la vida. Simplemente hacerles conscientes de la importancia que tiene cada momento del que vivimos y más en el momento de la sociedad en la que estamos, que somos unos privilegiados y entonces debemos de aprovecharlo. Javier Martín, Diario AS. Buenos días, míster. Ya le han preguntado por algunos nombres, pero quería saber si podría concretar las bajas y si el cansancio está afectando al grupo en este periodo de tanto partido junto. Bueno, cuando lleva siete partidos, al final no creo que haya cansancio. Los jugadores están preparados para jugar, sobre todo porque llevamos el inicio de liga. Otra cosa es que nos cogiera jugando domingo-miércoles al final de temporada con 30 partidos ya en las piernas de muchos futbolistas. Pero prácticamente están todos disponibles, a excepción de Rosales y de Jonathan Silva y Robert Ibáñez, los demás están disponibles. También quería preguntarle por Rubén Pérez y Tarín. Son los únicos jugadores que lo han jugado todo de inicio. ¿Qué le aporta cada uno? Bueno, Rodri nos está dando mucha seguridad en cuanto a mando desde atrás. Está cogiendo esa capacidad de liderazgo. Tenemos otros futbolistas que lo pueden hacer en cuanto les corresponda salir al terreno de juego y yo creo que se está encontrando en ese momento de liderazgo, de poder mandar desde atrás, de tener esa capacidad de anticipación, de luego tener capacidad para salir con el balón jugado. Y Rubén, pues bueno, es la experiencia. Es la experiencia en el centro del campo. Es capaz de abarcar mucho campo, de darnos continuidad en el juego, sobre todo de esa primera salida de balón, de ese primer pase hacia adelante. Y luego, pues evidentemente defensivamente nos hace muchas correcciones y es importante para nosotros. La última pregunta es de David Pineros. Hola Blanca Azul. Buenos días, míster. En primer lugar, ¿qué puede decirnos del rival y de sus puntos fuertes? Bueno, como os he comentado un poquito antes, es un rival muy ordenado, muy disciplinado, muy solidario en el esfuerzo, tanto ofensivamente como defensivamente. Es un equipo muy agresivo, muy intenso y sobre todo que nos va a trabajar mucho los espacios. Ahí es donde se sienten cómodos porque tienen velocidad y nos pueden hacer daño. También me gustaría preguntarle por la situación en la tabla. Una victoria metería de lleno al Leganés arriba. ¿En qué jornada suele estar pendiente usted de la clasificación? En la definitiva. No miro más allá. Ahora mismo mirar la clasificación no es una cosa que lo haga, la verdad, sinceramente. Siempre la curiosidad de en qué puesto estás, pero yo creo que ahora mismo lo importante no es eso. Lo importante es sumar de tres en tres, independientemente del puesto que estés en la clasificación. Intentar, como te digo, demostrar esa solidez, ese poderío, ese equilibrio en todo momento para que el equipo cuando salta al terreno de juego las sensaciones sean de que este partido va a ser nuestro, lo vamos a ganar, vamos a hacer un gran trabajo y vamos a ser superiores al rival. De acuerdo, míster. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.